¿Qué es la microbiota de ambas enfermedades? Años atrás se señalaba que las microbiotas de ambas enfermedades eran similares. Sin embargo, recientes técnicas de estudio han puesto de manifiesto un abanico mayor de especies implicadas en estas patologías, incrementando las diferencias microbianas entre ambas. Respecto a la prevención, es importante controlar las cargas bacterianas, sobre todo en pacientes que presentan un cierto riesgo, por ejemplo, pacientes que han sufrido una periodontitis previamente, pacientes con compromiso sistémico, que no son cumplidores, con limitaciones físicas o psíquicas, de tal manera que lo que hay que hacer es evitar la aparición de este proceso inflamatorio de la mucositis y de la posterior perimplantitis. Y respecto al tratamiento, además de controlar las cargas, hay que mantener una desinfección muy elevada de todo el ambiente oral, lo cual evitará también una posterior inflamación de los tejidos, lo cual nos dará lugar a la mucositis y posteriormente a la perimplantitis. Sobre todo es importante evitar las recidivas en el proceso de curación.